Si hay un herido, siempre nos vamos al herido primero, porque eso es lo más importante. Ya después tomamos la investigación de la policía, el camión. Un contenedor que se ha incendiado, mucho fuego, muchos bomberos. Y las condiciones del suelo son ideales para que se cree lo que se llama, lo que se denomina un firestorm. La derecha, la derecha, ¿no? La derecha. La derecha. La derecha. La derecha. Bueno, este tipo de noticias usualmente no son muy buenas. Cahros que no están ni en incendio acá, muy grueso. No vale la pena. Hay noticias más espectaculares en la noche, yo creo que mejor nos vamos a otra un poco más espectacular que esto. Este no así. Llamamos a base y dile que esto es un incidente pequeño y que ya nos estamos yendo de aquí por si hay algo mayor o grande. Base model 1. Base, acabamos de cubrir el incidente del vehículo incendiado aquí en Hollywood. Es un incidente menor. Vamos a tratar de estar haciendo staging en algún lugar por aquí por la zona. Estar atentos si sale algo interesante, por favor. Bueno, es un camión incendiado. Claro, pero hay heridos. En el 5 y la Western. ¿Hay heridos también? Aparentemente hay heridos porque acaban de despachar ambulancia hace 4 minutos. Por eso necesitamos llegar ya, brother. Puede ser que esté inclusive incendiado. Y necesitamos llegar a la hora de que están las clamas. Oh, man. A ver, dile que estamos con la news. A ver si este... ¿Tú, Tino? ¿Tú qué traes credenciales? Excuse me, sir. I'm with the news. I'm with the news crew to cover that incident. Go that one over there. Okay. You might be able to walk with like an eye on the side. Okay. All righty. So just go around and make a juin. Yeah. Thank you, the intersection, the on-ramp track area. Thank you very much. Thank you, sir. Uy, están tratando heridos a cabrón. Esto está bueno. Okay. Vamos, bueno, vamos. Vamos. ¡Gracias! Uh, yeah, I mean, if you ask us, yeah, that's okay. The reason being is if you guys get it by person or... It's all closed up right now. We just kind of, like, in the safe area. Okay, just give them some room at least. Yeah, all right, thanks. No problem. I don't mind, but the captain wants to get people up. Yeah, yeah, no, thanks. I don't mind. This is an accident. Look at the magnitude of the cement. Maybe the man would be a great speed or... What would happen, you know? Because, look, the man would be kind of unconscious. Maybe he would be asleep or would be a mare. But look how it would be. Salió? ¿Qué crees, tú? Vendría alta velocidad? No, Pежда. Si hay un herido, siempre nos vamos al herido primero. Oh, sí. ¿Por qué eso es lo más importante? Ya después tomamos la investigación de la policía, el camión. Claro, pero si puedes atar al herido con el otro hasta que se lo lleven. Esa es la toma importante. Ahorita, no nos podemos arrimar mucho hacia la ambulancia. Que sería lo ideal. Porque ya el policía vino y nos dijo Que el capitán de la policía le dijo que nos quitáramos Y que no sé qué Ok base Nos estamos retirando de la escena Del accidente del camión Se despistó en la En la salida del freeway Hubo un herido, nada de gravedad Agarramos el furage que necesitábamos Y ya estuvo Como quien dice Cuidado Oscar, cuidado Vamos a ir 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 a la